Saludos familia a todas esas fanaticas del baloncesto super nacional y a todas esas fanaticas del baloncesto en Puerto Rico me encuentro con el capitán de los vaqueros de Bayamón, Javier Mojica Mou primero que nada felicitaciones en llegar a los 6.000 puntos en el baloncesto super nacional primeras expresiones sobre eso agradecido, me siento emocionado, feliz de poder llegar a los 6.000 sé que son pocos jugadores que llegan y nada, gracias a Dios por la oportunidad, por la energía, por la habilidad de poder jugar este juego voy a seguir mejorando en estos próximos años, me queda mucho o sea, que te puedo decir, gracias a mi compañero, todos esos coaches toda esa persona que durante mi carrera me ayudó en los drillers, los trainers, mis teammates verdad, porque sin ellos pues no recibo las cortinas para tirar los pases de mi point guard de verdad que todos mis teammates, gracias a ustedes por este logro ustedes verdad, son parte de eso y vamos a seguir sumando puntos Moj, fue un juego un poquito rough, la primera mitad, vinieron de atrás juego en tiempo extra, no se esperaban ese comeback así de los Mets salieron a jugar duro, con todo y que no estaba Gary, jugaron sin un refuerzo ¿cuál fue el mensaje de Nelson en el halftime para que salieran así de agresivo en la segunda mitad? pues no darle, verdad, confianza es un equipo que tienen jugadores, aunque jugaron con un refuerzo y sin Gary son jugadores que tienen ahí en el banco, que saben jugar jugaron bien, hay que darle mucho crédito a ese equipo, nunca se quitaron nosotros pues, gracias a Dios, pues tampoco nos quitamos y así hicimos los ajustes básicamente en la mitad era poner más presión a esos jugadores, nos dejar que tiran muy fácil y pudimos hacerlo en la segunda mitad Moj, status update de la rodilla, ¿cómo te sientes? me siento bien, este, poquito de inflamación todavía, pero no hay, no hay nada ahí, no hay dolor este, gracias a Dios, pues, mi cuerpo es una máquina y, o sea, recupero bien, bien fácil, bien rápido mensaje a la fanática de los vaqueros los amo, saben que ustedes son los mejores, seguimos, seguimos, seguimos nos falta, verdad, mucho juego, vamos a seguir mejorando ustedes llegan, traen esa energía como siempre siempre, 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 siempre ¡Gracias!